Hoy por segunda vez en Calum, ¿no? ¿Se llama esto, Iván? Calum, Laguna Calum. Claro, ahora vengo con Iván, que ya usted lo conoce en los reportajes de CEA, y nos ha traído a este paraíso otra vez. No sé si se fue para explorar el... No creo que va a gustar. Para ser pipí. Pero, mira, dice la hija de Iván. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te hablan? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Y eso que tú dijiste que era? ¿Que dijiste que era un gato? ¿Aquello que está allá? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? Un pelícano. Bueno, allá se está disfrutando. Esta gente que te diga qué cosas son de aquí. Bueno, ustedes que son de aquí. Nosotros estamos en el cumpleaños de Ramiro. Y Ramiro está ausente. Pero aquí está su hija y su esposa. Y entonces, bueno, cuéntenos este lugar maravilloso donde ustedes viven. Bueno, este lugar es uno de los tesoros con los que cuenta Tulum, ¿verdad? Está, lo pueden encontrar en internet, como la Laguna Tulum, cuenta con un cenote de 84 metros de profundidad, que ya al fondo ya viene estando el agua salada. Ajá. Como consecuencia de que el mar está filtrando. O sea, que se comunica esto con el mar. Exactamente, es una broma del mar. ¿Y a qué distancia estamos aquí del mar, del mar, del mar? Exactamente, no le sabría decir. Pero estamos cerca, ¿o no? Estamos cerca, de hecho, estamos cerca también de las otras lagunas, que viene siendo la de Mujil, la de Pino Suárez. Y ustedes disfrutan mucho de vivir aquí cerca. Claro que sí. Y se vienen a bañar aquí. ¿Desde de cuando también? Sí, ¿desde de cuando no me vienen a bañar aquí? ¿Desde de cuando no me meto desde hace como dos años? Es que ella vive en tu lado con fotos. Bueno, pues lo que quiero es que vean que hay un paraíso aquí, lo que tienen los mexicanos. En Cuba tenemos muchas cosas bonitas, pero es pequeñita. Aquí los turistas vienen a disfrutar un rato de relax, a lo mismo vienen, hay masajes acuáticos, con lo que cuentan. ¿Ah, sí? De hecho, hay paquetes que pueden pedir en recepción, hay paquetes acuáticos, hay yoga acuático. Yoga acuático, sí. Claro que sí, todo lo pueden estar buscando en recepción, ahí les pueden dar información exacta con todo lo que cuentan. Aparte, aquí tenemos igual mucho barro de este especial para el rostro, que utilizan en las masajes. Por eso ustedes tienen la belleza de este. Oh, sobre todo. Sí, el paño por el sol, perdón. Exactamente. Bueno, pues esto, ¿cómo es el nombre? Calum. 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 Que significa tierra amarilla. Tierra amarilla. Tierra amarilla. Maya. Calum. Pues estamos en este paraíso. Vamos a ir hasta donde nos dejan acercarnos el Pelican sin molestarse. Aquí es donde está. Es una playa. ¿Y esta arena de dónde salió? ¿La crea de la misma laura? Esa roca. Esa roca que... No, la calcárea. Que tú me aclaraste que no es la caliza, ¿eh? Calum. Como que del así... Como que del asiento... Habla inglés, porque él está parado en el cartel, en inglés y está feliz aquí, está solitario, bueno, feliz, ¿viste ahí? Bueno, aprovecho para saludar a mi amigo Claude Duke, que fue el primero que me trajo aquí, mire el pelígaro como está, saludando también, fue el primero que me trajo a este lugar, maravilloso. Saludos, Claude, ¡ay mamá!